Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de After Effects. Hoy vamos a ver un efecto especial y es que vamos a ver cómo añadir rayos láser a nuestros ojos y crear un efecto cinematográfico. Aquí os dejo con el efecto, a ver qué os parece. Bien, una vez que estoy aquí en el archivo de After, vamos a ver cómo lo he hecho. Lo único que quería comentaros antes de empezar es que entréis en la página de VideoCopilot. Vale, como iba comentando, VideoCopilot es una página fundamental para todos los que estéis interesados en el aprendizaje de los Motion Graphics, de los VFX y de todo el mundo de After en general. Y es que esta página está cargada no solo de tutoriales, sino de cantidad de plugins y de productos, elementos que podéis adquirir. Muchos son gratuitos, otros son de pago, pero que os van a permitir llegar a todo prácticamente en After Effects. Y la verdad que esta página, que empezó siendo, bueno, como una página de poner en común efectos, plugins y tutoriales, ahora se ha convertido en un referente prácticamente de After Effects. Y todo el mundo la conoce, todo el mundo pasa por ella y la verdad que los materiales que tienen son tremendos. Aquí, por ejemplo, os estoy enseñando el Action Essentials, que tiene un precio, fijaros aquí, de 250 dólares, 100 dólares si lo tenéis en una resolución de 720p. Y bueno, la cantidad de material que tiene esto es bestial, referente a efectos, disparos, fuego, explosiones, etcétera, muy usados, todo preparado para alfa, para integrarlos perfectamente. Digamos que los materiales que vienen no son tremendamente caros y muchas veces, si entráis a alguna producción o trabajáis como freelance, pueden llegar a ser algo bastante útil. Bien, el efecto que os quería enseñar ahora, hoy, que es que vamos a utilizar dentro de VideoCopilot y me gustaría que os descargarais, es el efecto Shaver, es este de aquí. Si ponéis Shaver aquí en la búsqueda, aquí tenéis el plugin, ¿de acuerdo? Y este efecto es el que nos va a servir para poder poner el láser, los efectos de láser. Lo que vais a hacer aquí es darle a Download Plugin y os lo bajáis. El instalable es muy sencillo, simplemente tenéis un archivo de WinRAR que os aparece y, independiendo en qué sistema operativo estéis, lo ejecutáis y lo instaláis. Y automáticamente, si yo voy a After Effects, me va a salir aquí. Me voy a la pestaña de Efectos y aquí, VideoCopilot, aquí ya tengo mi efecto de Shaver que he instalado. Y vais a ver cómo vamos a poder crear con unos parámetros muy sencillos, ¿vale? Evidentemente ya estamos en algo más complejo de lo que hemos visto hasta ahora, pero con lo que hemos visto, basándonos en el tracker y en el seguimiento de movimiento, vais a ver cómo poder hacer un efecto como el que hemos visto, muy chulo. Bien, pues ahora sí, lo que voy a hacer va a ser crear un... Tengo aquí mi vídeo, ¿vale? Vosotros podéis, bueno, podéis haber conseguido uno vuestro, os pasaré este si os interesa. Aquí veis, hago un ejercicio de acting espectacular. Este es mi vídeo al cual le voy a integrar el efecto. Vale, genial. Yo ya lo tengo recortado, es decir, he marcado con estos parámetros de aquí, cuando quiero y cuando quiero que empiece y cuando quiero que termine mi vídeo, ya voy a crear una composición nueva. Voy a crear una nueva composición y esta la va a llamar enseñar efecto, ¿vale? Porque eso es que voy a enseñar a vosotros. Vale, sobre esta composición lo primero que voy a hacer va a ser un tracking de los ojos, ¿de acuerdo? Pero no tengo que hacer un tracking en todo, en todo el rato, simplemente en el punto que yo considero que va a empezar, que va a empezar a salir mi efecto, ¿vale? Yo de hecho lo voy a marcar a partir de aquí. A partir de aquí quiero que empiece a hacer el track de los ojos, ¿vale? Entonces para ello es muy sencillo. Voy a crear aquí un objeto nulo, ¿vale? Y lo voy a nombrar como track ojos, ¿vale? Perfecto. Y ahora me voy a ir aquí otra vez a la capa de vídeo y voy a activar la opción de seguimiento de movimiento. Como yo en mi vídeo hago, no solo me muevo en posición, sino que hago una pequeña rotación, voy a activar también no solo la pista de posición, sino la de rotación. Y voy a marcar ambos ojos, que van a ser mis puntos de track. Yo en mi grabación he procurado no cerrar los ojos, ¿vale? Ya que como iba a ser un efecto de láser, no quería que en ningún momento eso quedara descuadrado y mal, ¿vale? Posiciono bien mis puntos de track. Genial. Y ahora lo que voy a hacer es que yo sé que hay un punto, aquí ya lo vais a ver, en el cual me muevo muy rápido hacia adelante y da la sensación de que puede ser que en algún punto se pierda el track. Entonces, en lugar de darle a play y hacer el track totalmente automático, voy a ir haciéndolo uno a uno hasta que supere el punto ese que os comento. Entonces, con este parámetro de aquí, si os fijáis, yo voy haciendo el track fotograma a fotograma. Y en cualquier momento yo puedo ajustarlo si considero que lo tengo que ajustar mejor, ¿vale? Entonces, voy a ir dándole. ¿Veis? Aquí ya se comienza a perder, pero no pasa nada. Lo voy a ajustar yo a mano. Esto puede parecer un proceso muy lento y, de hecho, ahora lo que voy a hacer va a ser pasar el vídeo un pelín más rápido para que no os moleste, pero esto es algo que hay que hacer. Y vais a ver que, en realidad, no es tan costoso. Si lo pensáis, con lo poco que dura el clip, no merece la pena hacerlo y que quede bien. Bien, pues voy a darle velocidad y enseguida nos vemos. Bien, ahora que he terminado, ya tengo aquí mi track hecho, por si queréis verlo. Y voy, va siguiendo el movimiento del ojo y vuelve. Vais a ver que no me he preocupado excesivamente en cómo estaba quedando, porque vais a ver que, más o menos, con relativa facilidad podemos hacer que quede bien. Ahora, como ya veis, voy a editar destino. He puesto que sea el lugar de destino nulo que he creado y vamos a aplicarlo. Ya tenemos en el objeto nulo el rastreador de esta posición, de estos puntos. Bien, perfecto. Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser, quiero que, antes de poner el efecto del fuego, voy a hacer que se iluminen los ojos como si hubiera empezado a tener algún tipo de poder o habilidad. Voy a irme aquí, a este parámetro, por ejemplo, en este punto, que es en el que se ven los ojos medianamente claros. Y lo que voy a hacer va a ser crear un nuevo sólido, ¿vale? El color del sólido, no os preocupéis. Yo lo voy a dejar, en este caso, blanco, ¿vale? Vais a ver que ahora esto no va a importar mucho. Bien, ahora voy a desactivar la capa, ¿vale? Para poder ver, poder ver a mí mismo, ¿vale? Pero ya la tengo seleccionada. Es decir, la tengo desactivada en el ojito, pero está seleccionada. Y ahora voy a crear una elipse. Ya sabéis, aquí, en la opción de selección, voy a irme a elipse y voy a crear una que siga el rastro de mi ojo. Aquí la tengo, ¿de acuerdo? Y ahora voy a crear otra más. Si no ha quedado como os gusta, simplemente, si os vais aquí, por ejemplo, a la selección de pluma y clicáis, y mantenéis pulsado Shift, ahora ya la podéis mover y ajustar un poco si creéis que necesita ajustarse. Bien, por aquí. Por aquí, más o menos, ¿vale? Aunque tampoco es necesario que siga el contorno del ojo de una manera muy estricta. Ahora voy a hacer que este sólido blanco, que voy a decir que es, en este caso, brillo ojos, ¿vale? Es importante que todos lo tengan bien nombrado. Voy a hacer que siga el movimiento del track, del track que he creado. Y ahora si os fijáis, con una mayor o peor definición, pero ahí lo va siguiendo, ¿lo veis? Si hay algún punto en el que se va, hay que volver otra vez al track a ver si hay algún punto en el que se acorre. Si hay algún punto en el que el track lo perdéis, ¿vale? Que veis que no se visualiza bien, por ejemplo, ahí parece que se ha perdido, esto se puede ver a un fallo, ¿vale? Entonces, simplemente es volver atrás, atrás y comprobar que el track se haya realizado correctamente. Vale, ahora sí, si nos fijamos, yo tengo el track perfectamente funcional, ¿de acuerdo? Pues ahora voy a ponerme aquí en el punto que me haya marcado. Voy a activar de nuevo la máscara y, si me fijo, lo único que tengo alrededor de ella es una especie de, bueno, de una máscara blanca que va a su alrededor. Bien, pues nosotros vamos a abrir las dos máscaras que tenemos aquí y lo que vamos a hacer va a ser aumentar el calado de ambas, a la vez, ¿de acuerdo? Para hacer un difuminado que haya en torno a ellas. Vamos a dejarlo en unos parámetros de... depende un poco, no hay ningún parámetro exacto. Podemos cambiarlo en función de... bueno, de la calidad de imagen que tengamos. Yo lo voy a dejar en un total de... vamos a ver... parámetros... va por aquí bien. Un 7 se ve bien, un 6 tampoco se ve mal. Vamos a dejarlo en un 8, ¿vale? Así ya me brillan un poco los ojos. Vamos a bajarlo así, que me afecta. Y ahora lo que voy a poner va a ser un efecto de resplandor. ¿De acuerdo? El efecto de resplandor va a ser el que me va a permitir integrar este brillo que tienen los ojos, ¿vale? Y que parezca un look mucho más realista. Dentro del efecto de resplandor, lo que primero que voy a hacer va a ser el umbral de resplandor, que si os fijáis es como una especie de calado de interior que tiene, lo voy a borrar por completo. Y el radio lo voy a aumentar, ¿vale? Haciendo así que se bañe mucho más la imagen. Vamos a dejarlo en torno a un 45, ¿vale? Ahora mismo parece que es demasiado, da un hasta miedo, pero creedme que quedará bien. La intensidad de resplandor también la voy a aumentar para potenciarlo bastante. Genial. Bien, ahora, para ver cómo esto debería quedar realmente, yo voy a irme aquí a las opciones de modo, ¿vale? Y en lugar de ponerle un modo simplemente, pues, normal, voy a cambiarle, podría haber los distintos parámetros que hay, pero voy a dejarle un modo añadir, ¿vale? Para que se integre de imagen este brillo dentro de toda la capa que hay de vídeo interior, ¿vale? Bien, y ahora lo que voy a hacer, junto con esto, voy a irme aquí donde pone colores de resplandor y en lugar de dejar color original, ¿vale? Que es el brillo que tiene el fondo, voy a cambiar a colores A, B. Para cambiar a este tipo de colores, ya me permite que yo con estos dos parámetros de aquí controle el tono que va a tener en general. Voy a poner aquí un tono, bueno, pues, como fuego, ¿vale? Que es lo que el fondo quiere mostrar y vamos a ver aquí para que se ajuste un pelín más, voy a bajarle un pelín el radio. Vale, ahí está. O sea, vamos a aumentárselo un pelín más. Vamos a apuntárselo a estos puntos de aquí, de 55 o así, este parámetro, hasta que veamos que queda de un tono que a nosotros nos gusta. Bien, ahora, lo que voy a hacer va a ser, voy a duplicar el efecto. Voy a añadir uno más para añadir un segundo agrediente de color, un segundo tono, ¿vale? Y lo que voy a hacer en este caso va a ser aumentar el radio muchísimo. En torno a los 190, 200, ¿vale? Para que haga un daño general de iluminación. La intensidad voy a dejar tal cual. Lo que voy a hacer va a ser cambiar hacia unos tonos un pelín más oscuros. ¿De acuerdo? Aquí ya como veis ya empiezo a tener este elemento que esto ya empieza a funcionar bastante bien. Como veis ahí engancha, ya tengo el efecto, ¿vale? Listo. Vale, genial. Bien, ahora lo que voy a hacer es que de momento queda muy raro. Que en este punto siga estando el brillo este por aquí en medio. Entonces lo que voy a hacer va a ser irme aquí a brillo. Voy a abrir las opciones, voy a irme a la pestaña de transformar y lo que voy a ponerme es justo en el punto avanzando los fotogramas en el que considero que van a encenderse los ojos. Yo considero que en este punto es el punto genial para que los ojos estén activos. Voy a hacer un fotograma clave y voy a irme a fotograma anterior, voy a irme a tres fotogramas anteriores y voy a ponerlo a cero. Bien, ahora como veis lo que hace es que, disculpad, disculpad que lo borra. Lo que ahora hace, si vuelvo a volver aquí a abrirlo, es que tres fotogramas antes va avanzando, pum, ilumina, ¿vale? Y ahora voy a repetir un proceso, pero a la inversa. Una vez que la iluminación vaya, el láser vaya a terminar, que eso, en este punto, que está todavía de aquí ya, ya no está. Lo que voy a hacer va a ser bajar la opacidad a cero. Bien, ahora si yo quiero, voy a ver cómo va quedando. Aquí estoy. Estad atentos porque esto tarda bastante en procesar y ahí empieza a salir el láser. Vemos que el track ha ido un pelín, que se me ha ido un poco, pero bueno, no pasa nada, creo que puede quedar bien de todas maneras. Y después, cuando me retiro, se aparta. Vale, genial, esto ya lo tenemos. Bien, ahora si, lo que vamos a hacer va a ser empezar a trabajar ya con el efecto de saber, que vais a ver lo útil que es. Aquí ya tenemos esto, este parámetro que es bastante complejo, lo voy a minimizar y voy a crear un nuevo sólido. ¿Vale? Como igual que antes, el color da igual, vamos a dejarlo así blanco. Y lo voy a llamar, en este caso vamos a llamarlo Fuego. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí, a la pestaña de efectos, Video Copilot, y vamos a añadir el efecto saber. Al añadirlo, veis que se nos aparece por defecto esta luz, y aquí tenemos puesto el efecto, ¿vale? Que vais a ver que tiene mogollón de parámetros. Si nos vamos a preset, vais a ver que podéis cambiar entre mogollón de elementos, ¿vale? Si vamos a Place, aquí ya tenemos como mogollón de efectos láser, desde este que es puro fuego, hasta otros que hay, en este caso, de Ghost, Fantasma. Y muchos que os recomiendo que le echéis un vistazo, y que, bueno, que disfrutéis, porque se pueden conseguir auténticas maravillas con ellos. Bien, para poder ver perfectamente el efecto, lo que vamos a hacer es que en el modo, vamos a cambiarlo de modo normal a modo pantalla. De esta manera, como si fuera un alfa, lo que haremos si quisiera quitar todo el fondo negro. Y aquí ya lo tenemos ya integrado. Yo, en este caso, voy a utilizar el efecto Fuego, ¿vale? Porque es el que he utilizado antes y queda bastante bien. Aunque también lo he probado con el de Firestone, y no queda nada mal, ¿vale? Pero depende de lo que queráis en general, si queréis hacer cualquier otro efecto que sea distinto, ¿vale? Que no sea fuego, lo podéis conseguir también y lo podéis aplicar, ¿vale? Yo voy a quedarme, en este caso, con el de Firestone, el efecto, y ya lo tengo aquí, ¿vale? Como ya lo tengo aplicado, ahí está el fuego saliendo. Y ahora vamos a ver cómo configurarlo y adaptarlo a nuestros ojos, ¿vale? Bien, si nos fijamos, lo primero que vemos es que dentro del fuego tenemos dos elementos, ¿vale? Como dos puntos, uno aquí arriba y otro aquí abajo. Si yo voy viendo cómo se va produciendo el vídeo, veo que el fuego va de abajo hacia arriba, ¿vale? Con lo cual, este punto de aquí, yo voy a ajustarme justo en el punto donde va a salir el fuego. A ver, a ver, a ver, lo voy a ajustar a mano. Ahí ya hay fuego, ¿vale? Entonces voy a coger, voy a clicar en este punto y lo voy a desplazar hasta el ojo. ¿Veis ahí? Y ahora el otro extremo lo voy a mover en la dirección en la que va el fuego. Ya lo tengo ahí bien ubicado, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer en el fuego es convertirlo en una capa 3D. Con esto que me permite que yo me pueda ir aquí al efecto de transformar y rotarlo en el eje Y. Si lo rotáis en el eje Y, vais a ver que lo que podéis hacer es que tenga la sensación de que sale con profundidad, ¿vale? O sea, que va con sentido, no es... Digamos que a veces el efecto puede quedar demasiado plano. Entonces ahora, si volvemos a modificar los parámetros referentes al efecto, ¿vale? Que son, en este caso, estos dos puntitos de aquí. Vamos a ajustarlos. Ahí. Y este vamos a hacer que se vaya fuera. Si veis, aquí no se está yendo fuera. Esto es porque tenemos que aumentar la escala, ¿vale? Si nos vamos aquí, vamos a aumentar la escala. ¿Vale? Ya lo tenemos. Y ahora vamos a entrar dentro otra vez del preset. Y lo vamos a ajustar. Ahí está bien. Y este que sale por aquí. Así que genial. Vale, ya lo tenemos. Recordad, no perder este frame, que es el que hemos puesto aquí de inicio y desde el cual vamos a empezar a trabajar. Ahora vais a ver que cuando queramos, digamos, movernos por el efecto, si va demasiado sobrecargado el vídeo, podemos desactivarlo del Neighbor Glow, ¿vale? Para que estas segundas capas de brillo no se reproduzcan y así podamos hacer que vaya un pelín más rápido. ¿Vale? Aquí hay muchísimos parámetros y todos los modificaréis a su tiempo, ¿vale? Viendo si merece la pena o no. Nosotros vamos a ver cómo cambiar algunos por encima y ya integrar el efecto. Vale. Si entramos dentro del Customize Core, el Core es como el núcleo, ¿vale? La base del efecto. Lo que vamos a ver es que vamos a variar el tamaño de inicio, el Star Size. Entonces vamos a reducirlo para que el inicio del teléfono no sea demasiado potente. ¿Ves? Ahora ya lo hemos reducido bastante. Y ya queda mejor integrado. Si quisiéramos que el rayo fuera más potente, podríamos aumentar el tamaño del elemento final. Pero en este caso yo lo voy a dejar a 100 sin problema. Bien. Vamos a bajar ahora los parámetros de distorsión. Y tenemos aquí, como veis, tenemos dos pestañas. La distorsión del brillo, de los brillos externos y del Core, del núcleo, ¿vale? Y ya vamos a irnos adentro de la distorsión del núcleo y vamos a variar algunos parámetros, ¿vale? Si os fijáis, la base de testear esto es aumentando los parámetros y reduciéndolos, ¿vale? Ahora, si veis, cuando hemos bajado el parámetro de la cantidad de distorsión, al ponerlo así se pone como si fuera un fuego totalmente recto, ¿vale? Que eso es lo que parece un láser. Nosotros vamos a dejarlo en un punto intermedio, ¿vale? Porque me mola que se vea esa línea de fuego. Si variamos la velocidad, ¿vale? Cuanto mayor velocidad tenga, más recto será ese fuego, ¿vale? Digamos que con mayor velocidad saldrá, que hará un efecto mucho más rápido. Y variando un pelín en Motion Blue, podemos suavizar, que no se vea tan claro el fuego, pero que quede mejor integrado, ¿veis? Voy a bajarlo un pelín más todavía. Ahí está, 0.50. Si ahora me voy a los parámetros de Render Settings, desde los parámetros de Render Settings yo puedo variar la cantidad de Motion Blur que se está aplicando al efecto. Para ver el funcionamiento que tiene este, si vosotros lo subís al máximo, veis cómo reacciona y cuando bajáis veis cómo queda. El Motion Blur no se ve directamente en este punto, sino que se ve cuando se está moviendo. Digamos que es el difuminado que hace. Yo voy a aumentarlo, a reducirlo un pelín, ¿vale? Porque quiero que se vea el fuego, voy a reducirlo a 0.80. Y ahora, yo os digo, no os mareéis mucho con esta gran cantidad de parámetros porque al final esto lo trasteáis y lo sacáis. Ahora con el Glow Settings, aquí sí que es interesante. Veis que tenemos hasta cuatro capas de Glow. Glow son distintos brillos que hay. Si vais variando el, digamos que el Size, el tamaño de cada uno de ellos, vais viendo cómo estos se potencian o se reducen, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ajustarlos para hacer que el fuego sea lo más concentrado posible. Veis, ahora ya he reducido un pelín el fuego este lateral. Si veis el Glow Size 2, vais a ver que es otro más. Este, lo voy a ampliar un poco. Y ahora lo que estamos intentando hacer, básicamente, es comprimirlo lo máximo posible. Genial. Si yo le doy, yo me puedo mover por el fotograma. Vais viendo cómo se va viendo el fuego, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Vale, para que no se nos alargue mucho el vídeo, vamos a dejar este efecto más o menos así, con este tipo de fuego. Aunque he de decir que quizá, si nos vamos al score, y vamos a, en este caso, a la extorsión. Notamos como que vamos a meterlo bien. Lo que voy a hacer va a ser reducir la velocidad un poco. Vale, he decidido aumentar un pelín el tamaño del Glow para que se vean estos, digamos que las ondas que creaba el fuego alrededor. Pero bueno, esto ya digamos que va un pelín a gusto de cada uno de vosotros. Ahora vamos a centrarnos en los últimos parámetros. Bien, si habéis visto, hemos marcado un punto de inicio, ¿vale? Del tamaño, para que conforme vaya empezando, vaya aumentando. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, es un proceso un pelín lento, pero lo que vamos a hacer va a ser coger y marcar en un relojito cuál es el inicio de, digamos, de este efecto. Entonces vamos a ir fotograma a fotograma, ajustándolo. Bien, como veis no es necesario ir exactamente a fotograma a fotograma. Yo me puedo mover tres fotogramas adelante y ya cuadrar el efecto. Más o menos al punto en el que esté. Como va interpolando, digamos que esto va funcionando bastante bien. Entonces, lo que vamos haciendo es, como tenemos el reloj activo, vamos a generar una animación. Y lo vamos a ajustar en todo momento. En estos casos, esto no supone un gran problema, porque el personaje no se suele mover mucho. Bueno, está haciendo fuerza, pues en este caso se está confrontando muchísimo para lanzar el efecto del láser. Entonces no suele haber mucho problema. Vamos a ajustar rápido. Vale, genial. Ya lo tenemos ajustado. Ahora ya, si leemos la animación, así lo tenemos. Veamos cómo voy cargando, va apareciendo el fuego y ya engancha conmigo. Bien, ahora necesitamos que el fuego no esté activo en todo momento. Entonces, para ello, el parámetro es muy sencillo. Vamos a ponernos justo en el fotograma en el que debería empezar a traer el fuego. Y en este, vamos a variar el parámetro de Start Offset. Perdón, de End Offset. Justo en este parámetro, vamos a abrir justo aquí, vamos a variar el parámetro de End Offset. Este es lo que nos marca, si nosotros lo ponemos a cero, fijaros que nos marca cuando inicia el fuego. Entonces, lo vamos a dar al relojito y lo vamos a poner, en este caso, a cero. Vale. Vale, justo lo que vamos a hacer ahora va a ser marcar en qué punto queremos que empiece el fuego. Entonces, para ello, vamos a animar los fotogramas más atrás, ¿vale? Que estos no los tenemos animados. Aquí. Y este de aquí. Genial. Y aquí es cuando yo comienzo a ponerme a los ojos a empezar a brillar. Entonces, aquí vamos a ir al Offset, ¿vale? A End Offset. Y lo vamos a poner a cero. Y vamos a activar el reloj. Vale, aquí significa que no va a haber ningún fuego. Y en este fotograma, vamos a ajustar, vamos a poner uno más. Aquí va a estar a 100. ¿Qué hacemos? ¿Qué provocamos haciendo esto? Que haya cuatro fotogramas en los cuales el fuego sale, se lanza, ¿de acuerdo? Si repetimos este proceso al final, vais a ver que, si lo ponemos a estos fotogramas, aquí, el fuego debe estar al máximo. Entonces, en lugar de tocar el Offset del final, vamos a tocarlo del principio. Aquí debe estar a cero y aquí ya tiene que estar a 100. ¿Qué significa eso? Que el fuego debe de, a ver, como veis, si cuando yo lo voy subiendo, se va marchando. Voy a poner aquí a 100 y ya está, ya se ha ido. Es como que aquí desactivo el láser y sale la última donada de fuego. Ahora, para hacer el otro ojo, es un proceso sencillo, pero un pelín tedioso. Vamos a ver cómo está haciendo esto aquí. Como veis, ha quedado bastante bien. Bien, para hacer otro ojo, ¿vale? Lo comento rápido y ya, yo ya lo voy a hacer automático. Lo único que tenemos que hacer es coger esta capa de fuego y duplicarla. Con control de duplicamos. Yo en este caso lo vamos a renombrar como fuego derecho, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es irnos aquí. Todos estos parámetros también, ¿vale? Lo único que tenemos que variar es el core star. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos al punto donde inicia el fuego, que es en este, y vamos a, con el core star desactivado, lo vamos a volver a activar. Y ahora vamos a mover el ojo hacia el punto que lo acabo. Y vamos a ir, como habéis visto antes, fotograma a fotograma, animándolo. Os aviso cuando termine. Si lo considero necesario, ahora ya que he terminado, yo puedo irme al final y mover este punto un pelín. Digamos, para que se vean las dos líneas de los dos ojos. Y aquí, si así, quede un pelín más claro y no se confunda todo, ¿vale? Entonces, ahora, una vez que lo tengo así, ya tengo mi efecto terminado. Ahora vamos a ver cómo añadir una serie de parámetros para que quede un pelín mejor, ¿vale? Que esto ya lo conocéis. Esto es uno nuevo. Vamos a añadir una nueva capa de ajuste, ¿vale? Que es como una capa vacía. Y lo vamos a llamar desenfoque. Para ello, podríamos aplicar un desenfoque gaussiano, por ejemplo. Pero en este caso, para ver otro distinto, vamos a probar un desenfoque radial, ¿vale? Aquí lo tenemos, desenfoque radial. Voy a hacer doble clip y aplicarlo. Fijaros qué es lo que sucede cuando lo tenemos aplicado. Esto lo voy a reducir a cero, ¿vale? Para que no lo veáis. Y lo que vamos a hacer va a ser que justo en el punto donde vaya a salir el fuego, se produzca como, digamos, como una especie de movimiento en la fuerza, ¿vale? Por decirlo así, para que quede todo mucho mejor. Entonces, vamos a activar el relojito de nivel. Y justo en este fotograma, antes de salir, esto va a estar a cero. Ahora, cuando lo activemos, el nivel lo vamos a subir a siete, ¿vale? Para provocar un desenfoque bastante fuerte. Y ahora nos vamos a mover. Cinco fotogramas adelante, por ejemplo. Y aquí lo vamos a volver a bajar a cero. Y ahora vamos a ver qué efecto es lo que genera, ¿vale? Vamos a dejar que cargue. Y ahora os lo enseño. Vale, vamos a verlo. Aquí va. ¿Veis? Si os fijáis, lo que ha provocado es como, pum, un tumbido general de la fuerza con la que sale el fuego. Genial. ¿Veis que queda súper bien integrado? Vale, ahora para terminar, lo único que voy a hacer va a ser añadir un nuevo sólido. ¿De acuerdo? Y ya con esto lo vamos a hacer súper rápido, que ya queda el vídeo muy largo. Este sólido va a ser negro. Vale, lo está ahí adelante. Y con una lice voy a... Claro, una lice, valga la redundancia. Ahí está. Vamos a ajustarla con la pluma para que quede bien. Ya sabéis que con Shift entráis dentro de los vértices y los podéis posicionar, ¿vale? De cada uno de los puntos. Ahora esta máscara la voy a cambiar del modo. En lugar de sumar, la voy a poner en Restar. Voy a irme al sólido, a bajarle la opacidad bastante. Y ahora también el calor de la máscara lo voy a subir. Más o menos. Voy a dejar un pelín más la opacidad. Vale, ya tengo mi efecto de viñetín, que es lo que quería. Y ahora por último vamos a añadir otra nueva capa de ajuste, ¿vale? Una más. Y esta la vamos a llamar Color Grading, ¿vale? Para hacer una pequeña decoración de color, pero súper rápida. Vamos a añadir Lumetri. O sea, que yo no me voy a... En este caso no me voy a calentar mucho la cabeza. Voy a seleccionar cuál es el blanco. Vale. Este es el color blanco. Para que corrijan el color, voy a aumentar un pelín la temperatura. A darle contraste y a resaltar las sombras. Que se marquen mucho más para este tono así oscuro. Y ahora lo que voy a hacer va a ser dejaros con el resultado final. He de decir, para terminar, que si quisierais haberlo clavado completamente, por decirlo así, podíamos coger y hacer... Mira, lo voy a hacer uno rápido. En realidad no lo voy a hacer porque ocupa mucho tiempo, pero para que veáis lo fácil que sería, que lo veremos en otro vídeo, si hacéis un sólido, ¿vale? Que, por ejemplo, vaya por aquí y lo animáis. Ese sólido podéis hacer que sea una especie de luz con la cual aparece porque, digamos que esta imagen se está bañando de salud. Mira, de hecho lo voy a crear y así mejor. Antes de tanto contarlo, lo hago y listo. Voy a crear un nuevo sólido, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner aquí abajo. Debajo de todo. Debajo del... Incluso debajo del fuego porque no quiero que se bañe el fuego, solamente quiero que se bañe la capa original. Lo voy a poner aquí, el último. Y este lo voy a llamar luz, ¿vale? Luz cuerpo. Luz fondo, vamos a llamarlo así, ¿vale? Voy a cambiar el color de sólido. Aquí, la configuración del sólido, por un tono anaranjado, ¿vale? Así, más o menos. Y ahora el modo de fusión lo voy a dejar en un modo de luz suave. ¿De acuerdo? Y ahora con él puesto voy a hacer una máscara. La cual, esta máscara, va a ir por aquí. Para que guarde. Vale, más o menos va por ahí. Genial. Ahora voy a irme a esta máscara. Con transformar voy a bajarle la opacidad bastante. Y con el calado de la máscara voy a aumentárselo. Para que se difumine mucho más. Esta máscara yo la puedo variar un pelín. Porque no solo se baña, me baño yo como personaje, sino se baña todo el conjunto. Y la opacidad se la voy a reducir un pelín más. Fijaros la diferencia de cuando está activa y cuando no lo está. Es mínima, ¿verdad? Pero vais a ver que la integración que consigue es bastante chula. Ni siquiera la voy a animar. La voy a dejar así estática porque yo no tengo mucho movimiento. Entonces, eso sí, lo que voy a hacer es que hasta este punto no se debería abrir la máscara. Entonces, para ello, voy a dejarla. En este punto, la máscara la voy a animar y la voy a dejar a cero. Y cuando avance, aquí la máscara la voy a poner a catorce. Y voy a repetir el proceso a la inversa. Vale, justo aquí ya voy a hacer una masa catorce. Y en el siguiente fotograma, esta máscara te voy a haber desaparecido. Genial. Vale, pues ahora ya os dejo con el resultado final. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos pronto. Hasta luego.